La verdad que sabe muy bien para el equipo y para la moral de todo el equipo y muy contento con la victoria. Sí, la verdad que sí, que he estado muy concentrado en el equipo y lo que más ha pedido el míster, le he hecho caso y así. Sí, la verdad que estamos fuertes y el equipo va todo a una y estamos muy concentrados. Sí, la verdad que el vestuario está muy motivado y vamos a ir a por el Barcelona. Sí, la última palabra tiene el míster, yo estoy entrenando 100% y él tiene la última palabra. Sí, la verdad que la gente ha estado conmigo y espero que esté siempre conmigo. Claro, este lo resale de un fortín y la verdad que sí, que aquí vamos a ganar todo lo que podamos. Muchas gracias, que sin la afición no sería lo mismo y vamos a cada día más.